¿Dónde están? Esos que decían que no los iba a lograr Que dejara de cantar porque lo hacía mal Yo quiero saber ahora, mami, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos que decían que no los iba a lograr Que dejara de cantar porque lo hacía mal Yo quiero saber ahora, mami, ¿dónde están? ¿Dónde están? En los pies Una adida en la que la roce to' el Chanel Una chin que me compré hace más de un mes Una nena que me espera y juega la play Y juega la play En los pies Una adida en la que la roce to' el Chanel Una chin que me compré hace más de un mes Una nena que me espera y juega la play Y juega la play Yo no sé Si esta mierda me conviene o si me hace bien Si lo intento porque ya no hay nada que perder Si me veo, te lo juro, no me veo vender No me veo vender ¿Dónde están? Esos que decían que no los iba a lograr Que dejara de cantar porque lo hacía mal Yo quiero saber ahora, mami, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos que decían que no los iba a lograr Que dejara de cantar porque lo hacía mal Yo quiero saber ahora, mami, ¿dónde están? ¿Dónde están? Decime dónde están los que hablaban de mí Yendo check y comida en cuando sabía dónde ir Dijeron que no podía y lo callé Fue por todas las noches y días que no pare Dormen y molen Todo lo que logramos Hoy muy nos bajamos Día que no pensamos Con la mente en RIP Ando sin pensar, yeah Todas ganan de RIP No van a llegar Y yo sigo sin escucharlos Dicen muy bien que lo hago como nadie Nadie a mi vestido igual Sigo fly y nunca van a alcanzarme Ahora decime dónde están, yeah ¿Dónde están? Esos que decían que no los iba a lograr Que dejara de cantar porque lo hacía mal Yo quiero saber ahora, mami, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos que decían que no los iba a lograr Que dejara de cantar porque lo hacía mal Yo quiero saber ahora, mami, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero decir, no los hice mal ¿Dónde está? ¡Dónde están? ¿Qué me gusta? Dónde están? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Vuelve a hacer es una pena ¿Qué me gusta? Gracias por ver el video.